Dentro de 10 años, el que no sepa volar un dron o el que no sepa operar o programar un robot, pues hace cuenta que no sabe leer o escribir, o sea. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, qué gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 23 de octubre de 2024, miércoles de tecnología, agradecer a muchas personas que ya me están pidiendo el capítulo completo del podcast, ayer subimos un clip, para quien no lo ha visto, es un capítulo de ¿Qué riesgo corres por traer la aplicación de tu banco en tu celular? Hay personas que tienen nada más una cuenta bancaria, ahí tienen su sueldo, su nómina, su patrimonio, todo su dinero y traen la aplicación en el celular. Que es muy normal para todos, creo que es lo más práctico, lo más accesible. En un país civilizado sí, pero en un país tercermundista, hundido en la violencia y en la impunidad como México, no se lo recomiendo. Que la delincuencia se actualiza todos los días, Juan. Son delincuentes mugrosos, pero no son tontos. ¿Cuántas reproducciones lleva en TikTok? Tenemos 753 mil reproducciones en menos de 12 horas. Ah, pues, para que más o menos vayas mirando el impacto al capítulo completo. Se va a estrenar hoy, la hora de estreno siempre es sorpresa, es el mago Luis Ángel, es quien decide la hora del estreno. Es nuestro capítulo 6, ¿verdad? Ya. Estamos a la mitad de temporada. A la mitad de temporada. Y yo creo que sí le vamos a seguir porque la gente ha respondido muy bien, le da likes y comentan un montón de cosas. Sí, ahí está, mira la publicidad, Juan, escucha el podcast así como suena en Spotify, en YouTube, búsquelo y lo encontrará. Ya llevamos cinco capítulos, hoy se sube el sexto, que es un éxito. Puedes perder todo tu dinero por traer el celular. Es de los peores errores que cometemos los humanos. Tener nuestra aplicación. Y digo humanos porque vas a hablar de robots en unos momentos, Juan. Exactamente. Traer nuestra aplicación del banco donde tenemos todo nuestro patrimonio, cuidado, bórrela. O vea el podcast, ahí están los consejos. Eso es en la cuestión humana exactamente. Hoy vamos a hablar de robots. Robots. Ya llegaron. Ya está entre nosotros los robots, Juan. Mucho. Tú serás un robot, Juan. No, me gustaría. Como que a veces te veo ahí como que síntomas de robots. Tengo comportamientos medio robóticos. Ya empiezo a moverme cada vez más errático y despacito, pero. Oye, me acuerdo mucho de que, ¿te acuerdas de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la presidencia? El que criticaba a los compadres que se gastaban las caguamas. Llegó un momento en que decían que ya era un robot por la forma en que él tenía su discurso al final de campaña y cómo se movía. Pues, sí. Ricardo Anaya. Es que las campañas políticas acaban, acaban, los extenuan, los cansan mucho a los políticos. Pero ya después ganan y ahí ya se les quitan. Muy bien. Y descansan. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué robots estás hablando? Los robots, mira. Los robots, pues, desde que estábamos niños salían en las caricaturas, estos, los supersónicos. La robotina, ¿cómo no? La que hacía ahí el servicio. Los asuntos del hogar. Ajá. Barría, cocinaba. Los robots existen desde hace mucho, están entre nosotros desde hace mucho. Yo tengo aproximadamente seis o siete años yendo al Consumer Electronics Show cada inicio de año. El CES es la feria electrónica de consumo más grande del mundo. Se celebra en Las Vegas. Y he estado ahí cinco o seis veces. Y cada vez se ven más robots, más baratos y cada vez más al alcance. Ahorita el robot más simple que cualquier persona puede tener es el iRobot de Roomba. Es como un disco. Es una aspiradora, barredora, escoba. Ajá, sí, las he visto, ¿eh? Mi hermana las tiene. Y las activa y empiezan a barrer solas y chocan con el mueblecito. Y se regresan. Y se regresan. Ajá. Bueno, eso es un robot. Wow. O sea, ya ahí ya es un robot. A lo mejor el más básico, pero el más útil y probablemente yo creo que sea el más barato. Deben de costar entre 200 y 500 dólares porque hay un modelo que también trapea. Pero Tesla ya va en su tercera generación del robot Optimus, que este tiene figura de humano. Tiene cinco dedos. O sea, hace cuenta que está siendo un humanoide. Se parece mucho a uno que sacó hace como unos, no sé, más de 10 años, uno que se llamaba Asimo, que era de Honda. Que en aquel entonces hubo una exposición para verlo en vivo. Fue en Disneylandia y pues obviamente fui a verlo. Y su mayor logro, o lo que había sido en aquel momento nota mundial, era que podía patear una pelota de fútbol sin caerse, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso implica pararse en un pie y mover el otro pie y patear la pelota. Bueno. El de Tesla, que fue publicado hace poco. Sí, lo presentaron hace poco y fue una cosa así como que impresionante porque era como un desfile de robots. Sí, porque además este robot puede, es como del tamaño de un humano, es de unos 73, el Asimo era más chiquito. Hace sentadillas, se puede parar en un pie, hace muchas cosas. Toma, por ejemplo, una pieza y la coloca en otro lado. O sea, no es que ya mañana o pasado va a llegar el robot y se va a convertir en tu chofer o te va a llevar a algún lado o te va a asistir en el sentido de adultos mayores. Entonces, todavía no, pero si este, si estamos muy, muy cerca, yo creo que, no sé, 2030, cuando mucho. Cuando mucho ya los vamos a ver convivir entre nosotros de manera natural. Ahorita, inclusive aquí en Culiacán, ya hay robots meseros. ¿En dónde? Hay un sushi que lo he visto en TikTok, que está aquí en Culiacán, no he ido al sushi, pero he visto en TikTok que ellos tienen ya el robot mesero. El robot mesero es una, como, imagínate, una torre de charolas de un metro diez, un metro veinte. Y entonces el robot sabe en qué posición está la mesa y qué pidieron, entonces el robot llega y tú agarras tu platillo. ¿En qué sushi? Dime para ahí. No me acuerdo cuál es, pero en Estados Unidos ya son muy comunes, los robots esos. En Walmart, ya metí un gol, pero en los Walmart de Estados Unidos ya hay robots pasillo por pasillo que van escaneando qué hace falta en cada anaquel y te lo vuelven a surtir. Los centros de distribución de Amazon cada vez tienen más robots y menos seres humanos. ¿Por qué? Pues porque son mejores, no se cansan, no se, si se descomponen lo reemplazas fácilmente. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto de los robots. Uno de los memes que se hizo más, más viral de este robot es que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, dijo que veía la posibilidad de vender estos robots en paguitos. No me digas. En Electra. Nada. Yo no estoy a favor de las deudas, pero a lo mejor un robot sí me lo compro. ¿En Electra? Pues donde me lo vendan a pagos, porque ahorita el precio más o menos de un Optimus, que no está a la venta, es nada más el precio. Sí, porque el Optimus ahorita no te está sirviendo para nada, ¿no? No, gran cosa. Pero lo van a programar para que hagan un simple. Lo que sea, sí, cuesta 30 mil dólares. Que me imagino que el Optimus, este robot de Tesla, si tienes un Tesla, pues entonces ya se va medio a coordinar mejor con el vehículo. Y entonces sí se puede convertir en tu chofer, porque el Tesla ya tiene conducción autónoma. O sea, el robot te puede hacer desayuno, te puede hacer el café, te puede hacer la limpieza de tu casa, te puede cuidar a los adultos mayores. La limpieza ya la hace. El Roomba y el iRobot ya lo hacen. O sea, es un conjunto de robots. Ajá. Pero a ver, yo prefiero mil veces a las mascotas y a los robots que a muchas personas, siendo honestos. Y usted que nos esté escuchando también, no se haga. Pero usted puede hacer una cantidad de actividades. Lo que quieras. Wow. Ahorita ya los robots arman los vehículos. O sea, el proceso de armado de un vehículo, el 70% del proceso es robotizado. Hay brazos mecánicos que los pintan, que los mueven, que los soldan. Mira, Juan, nos dicen, en la conquista hay un robot mesero en una cafetería. Ah, bueno, ahí está. Y nos dicen para acá, me dicen también por acá. Hay un café que está en la campiña y otro en la conquista que se llama La Compañía. Hace meses anunciaban ese robot. No sé si aún lo tengan. Ok. No sé si ese sea el robot mesero o el robot barista. El robot barista está buenísimo. Ah, ya me están pasando el video. ¿Es este? A ver, esa es lo que te digo. Es una torre. Es una, es una, ¿ya viste? Sí, sí. Exactamente. A ver, se lo voy a pasar al equipo de producción para que. Sí, para que lo saben a favor de publicarlo. Y qué bueno que mencionan lo del café. También en el CES me tomé un café gracias a un barista, un robot barista. Tú le dices, literalmente le dices qué es lo que quieres en español, en inglés. Hay gente que le habla en otros idiomas y el robot te entiende. Si de plano ves que el reconocimiento de voz no es muy bueno, le puedes escribir al robot o le mandas un WhatsApp al robot, cómo quieres tu café. Y él lo hace. Entonces, tiene un QR donde escaneas el WhatsApp del robot y él te hace el café tal cual. Este, y también hay en, había un bar donde el bartender era un, era un robot. Este, ese, ese era el puro como, o sea, de la cintura para arriba. No tenía piernas, no se movía. O sea, simplemente estaba aquí el robot y alrededor tenía todos los ingredientes o lo que necesitaba. Ajá. Y ahí mismo te preparaba o un café o un trago. Mira, ya está en pantalla para nuestros seguidores en Facebook y en YouTube. Este es el robot que está haciendo referencia a Juan de Ávila en uno de los restaurantes de Culiacán. Es, es un sushi, dijeron, ¿o qué es? Pues, quién sabe de dónde, pero nos están pasando este robot que... Si nos pueden decir el nombre, sí vale la pena hacerle publicidad al negocio porque, porque, vean, o sea, están invirtiéndole en tecnología. A quién sabe, sí, está padrísimo. Mira, ahí veo un QR en la mesa que seguramente está el menú. Mira nomás. Eso es, eso es lo que ya está, o sea, eso ya es la realidad. Oye, Juan, a mí me llamó mucho la atención y mucha risa de que van a poner a los robots de Tesla a vender quesadillas, a tenerlos en los changarritos estos. Entonces, imagínate. En los comercios de cajeros, imagínate que te esté atendiendo un robot cajero. Estaría buenísimo. Hay muchísimas cosas para las que todavía se necesita el sentido común y la inteligencia artificial no ha llegado. No, ¿cómo le pides a un robot en unos tacos? A ver, este, con la salsa que no pica, por favor. Está complicadísimo. Sin cebolla. Imagínate unos tacos de la piastla robotizados, estarían buenos. Que, por cierto, ya volvieron a abrir nuestros amigos de tacos de la piastla, vayan, están ahí en la Guadalupe, en la calle Río Piazla. Sí, o sea, el robot puede hacer eso y más. A mí, en lo personal, me consta que hacen café y sirven tragos. Lo he visto, nadie me lo contó y ya toda nuestra audiencia y la gente que nos hace el favor de vernos en YouTube y en Facebook, ya pueden ver que aquí en Culiacán hay robots meseros. O sea, y esto va a avanzar. Esto ya no se va a detener porque el robot, digo, van a decir que estoy haciendo apología a la violencia, pero imagínate que los conflictos armados sean con robots, está bien. O sea, nuestro compañero Luis Gerardo diría, oye, amanecieron cinco robots sin pilas tirados en la calle. Y dices, bueno, no pasa nada. Ya están los drones, Juan. Ya están los drones. Ese es un serio problema. Ya están los drones que disparan. Ese es un serio, serio problema. Y para allá vamos. Yo cada vez que veo cosas así, le agradezco al mundo que yo haya nacido en estos momentos porque es cuando esto se va a empezar a desarrollar. Dentro de diez años, el que no sepa volar un drone o el que no sepa operar o programar un robot, pues hace cuenta que no sabe leer o escribir. O sea, a este grado estamos llegando. Yo he pensado en la automatización de mi negocio desde el día uno porque los procesos son casi iguales. Pero tenemos procesos mecánicos, por ejemplo, de cómo desarmar un celular. Y sí hay una máquina que desarma iPhones, pero pues cada que cambie el modelo lo tienes que ir actualizando. Es un desastre. Pero se puede. Y vamos a llegar. O sea, esto es como una revolución industrial, pero una... ¿No vamos a quedar sin chamba, Juan? No, porque somos muy simpáticos y los robots no son simpáticos. ¿Y qué vamos a contar chistes? Pues no sé, a ver qué hacemos, pero sería interesante. Hay una aplicación de inteligencia artificial que te responde preguntas por vos. Podríamos hacer un podcast preguntándole cosas a la inteligencia artificial a ver qué nos responde. Pero sí, por ejemplo, en el tema de cajeros de bancos, cada vez, es más, otra vez me regreso, cada vez son más las sucursales bancarias que tienen cajeros multicaja o practicaja que te dejan depositar, te dejan hacer muchas... Es más, voy a decir otra marca, en Bancomer. Yo a veces que llego y me dice, ya hay un filtro, no te dejan ni llegar las cajas. No te dejan entrar. ¿Qué va a hacer? No, pues voy a depositar esto y eso. Ahí en la practicaja. En la practicaja. Y hay una señorita que te asiste y te enseña cómo usarlo. ¿Eso qué quiere decir? El mensaje es muy claro. Yo creo que Bancomer en menos de cinco o seis años, voy a exagerar, diez. Adiós cajeros. Adiós cajeros. ¿Por qué? Pues porque al final del día lo vemos como un cajero automático, una practicaja, pero ¿qué es? Es un robot. Claro. Y los robots no se equivocan. Es muy raro. Muy raro. Y no roban. Claro. Es raro, pero también los robots se pueden volver locos y eso también estaría muy bien. Que, sí, o sea, vamos a empezar a depender cada vez más. Y no avisan al rata que, hey, este acaba de. Ah, ese se llevó 50 mil pesos. 50 mil pesos. Ahí va con la raya de la obra de construcción. No. Entonces, pues sí me gustaría mucho que la gente nos pusiera aquí en los comentarios qué opina acerca de los robots. Si les parece que esto puede llegar a pasar o que es una locura. Ya lo acabamos de ver. Hay un restaurante o dos que ya tienen meseros robots. Sí, aquí en Culiacán. Nos dicen, es en una crepería en la campiña. Nos dicen, díganos el nombre de la crepería. A ver, nos dicen, Ramen and Chill se llama un lugar en la Guadalupe que tiene el robot en forma de gato y se encarga de repartir. Hay un gato robot, mira. Es así, Ramen and Chill, a ese voy a ir definitivamente. Por dos cosas. Me gusta el ramen y los gatos. Muy bien. Es una cafetería. Empezaron vendiendo waffles y crepas en la noche y ahora ya venden desayuno. Se llama La Compañía. Y es de unos chavos emprendedores que fueron a Japón para traer esos robots, nos dicen. Sí, sí, sí. Wow. La compañía. Hay que ir, Juan. La compañía, hay que ir a buscar la compañía. Te invito a desayunar. Ramen and Chill. Creo que ese de la Guadalupe ya está enseguida del Soki, un sushi muy, muy bueno. Entonces, pues, eso es. Llegó la era de los robots, nos guste o no. Yo creo que esto va a estar bien. Es bueno tener el apoyo de un robot siempre. Muy bien, muy bien. Juan, nos escuchamos en unos minutos más. En la gente dice. Muchísimas gracias, José. A ti, al público que nos hace el favor de escucharnos y a los robots que nacen con Estéreo 1 tatuado en su ADN. Oye, tus redes sociales. Ah, sí. Estoy en Instagram como Juan de Ávila MX. En TikTok también. En Facebook, por favor, no me manden mensajes en Facebook. La gente se ofende porque no me contesto porque yo a Facebook no me meto. Pero mi WhatsApp, 66-77-96-77-19. Cualquier duda que tenga sobre tecnología y ciberseguridad, yo con mucho gusto le puedo ayudar. Mi oficina está en Avenida del Dr. Mora. Se llama Compudipot. Ahí estoy a sus órdenes. Gracias, Juan. Gracias, José. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Quédese con nosotros. No le cambien. Gracias, Juan. Quédese con nosotros. Gracias, Juan. Gracias por ver el video.